Amigos de Ideas, Arte y Manualidades, espero que se encuentren muy muy bien y bueno, quiero contarles que la protagonista de la manualidad de hoy es esta espumita. La utilizan mucho para el embalaje de electrodomésticos, de licores, de vajillas y bueno, esta vez la vamos a utilizar para hacer un hermoso arbolito de navidad. Vamos a empezar con la estructura del arbolito. En un video anterior ya había explicado cómo hacerlo, sin embargo, vamos a retomarlo y explicarlo de manera breve en este video. Vamos a empezar por hacer marquitas de 6 centímetros en dos palitos de pincho. Nos ayudamos ahora con una cuchilla o un cúter y vamos a cortar esos palitos de pincho por las marquitas que realizamos. Voy a lijarlas un poquito en la base para que queden más bonitas y sobre una base cualquiera armó un hexágono con estos 6 palitos. Voy a pegarlos con un poquito de cinta de enmascarar para que no se me vayan a mover. Ustedes también pueden tomar una tapa desechable, una tapa de plástico y pueden poner los pinchos alrededor de la tapa y armar su estructura de esta manera pegándolos con silicona y hacerle una perforación, un huequito en el centro de la tapa para introducir ahí las luces LED. A mí se me facilita mucho más de esta manera, entonces voy a continuar haciendo la estructura así. Lo que hago ahora es colocar silicona en todos los puntos de unión y cuando ya están secos empiezo a ubicar los pinchos en la parte interna del hexágono y los voy sosteniendo en la parte superior con la mano. Ahora lo que hago es colocar silicona en todos los puntos de unión también y voy pegando todos los palitos y ya cuando estén secos lo que hago es aplicar un punto de silicona en la parte superior. Acá no me quedó muy bien enfocada la cámara, entonces pues no se puede observar cuando hago la unión de arriba, pero lo único que hice fue colocar silicona en el centro y unir todos los palitos. Les recuerdo que siempre dejo la lista de materiales en la descripción y que si les gusta este tipo de manualidades pueden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para poder avisarles cada vez que haga una nueva publicación. Bueno, he despegado mi estructura y ahora lo que hago es aplicar un puntico de silicona en cada una de las intersecciones en la parte interna para reforzarla un poquito más. Ahora sí vamos a colocar nuestra espumita alrededor de la estructura del árbol. Quiero medirla primero para saber más o menos por dónde debo cortar la espuma y lo que hago es enrollarla por una esquina desde la punta del árbol y aquí he cortado ya el cuadro en manera diagonal. He cortado un triangulito y ahora lo que estoy haciendo es aplicar silicona en uno de los pinchos para pegar la espuma. Quiero aprovechar para darle las gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo para darle like a los videos que les ha gustado y para dejar sus comentarios y sugerencias. De verdad, muchas, muchas gracias. Bueno, ya hemos pegado el primer extremo de la espuma ahora vamos a pegar la última parte y hacemos exactamente lo mismo solo procuren de no aplicar mucha silicona sino un hilo delgadito de silicona para que no les vaya a generar bultos y no les vaya a quedar de pronto deforme el arbolito o si se les facilita pueden utilizar silicona líquida solo que se va a demorar un poco más en secar y deben sujetarlo muy muy bien. Voy a aplicar un puntico de silicona en cada una de las uniones entre la estructura y la espuma para que no se nos vaya a mover y recorto todas las partes que sobran de la espumita. Quiero hacer para este árbol una decoración muy sobria, muy sencilla solo le voy a colocar un hilo dorado que encontré es como una especie de encaje y le voy a colocar esta estrellita que elabore que no se si alcanzan a ver tiene escarcha perlada la pinté con pintura blanca con bicarbonato para que le de como esa especie de relieve y finalmente este es el resultado de nuestro arbolito espero que les haya gustado nos vemos en una próxima un abrazo para todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!